Hola, hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto, qué placer estar aquí nuevamente en un vídeo más con ustedes. Bueno, vamos con un ejercicio más, una explicación así rápida, porque ya tengo varios vídeos sobre esto, de suma, resta, de radicales o de números racionales también, que se lo suele llamar. Así que vamos con este pequeño ejercicio que ustedes pueden ver aquí, de estos tres términos, y bueno, las respuestas están ahí, ustedes pueden pausar el vídeo y escoger su respuesta, y luego lo corroboran. Así que gracias a todos los que se están uniendo, están llegando acá, y yo encantado de tenerlo a todos ustedes. No olviden compartir, activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo. Bueno, sin más preámbulo, entonces, ¿qué les parece así? Empezamos. Bueno, queridos amigos, aquí está el ejercicio, en este caso es solo suma, suma de radicales, pues porque, bueno, así está planteado el ejercicio, desde un texto ya de ediciones pasadas de décimo año, pero que, bueno, sirve igual para que ustedes puedan practicar también. No hace falta que tengan calculadora, porque es la idea de que pongamos en práctica ciertos aspectos importantes sobre esto. Aquí están las respuestas, así que la pueden elegir. Bueno, entonces, lo primero es que estos términos, o estos radicales más bien, que están aquí, se deban escribir de forma factorizada, es decir, multiplicar números. Eso es en sí factorizar, tener dos números que multiplicados den esa cantidad. En algunos casos, números van a ser sencillos, como en este caso el 20, porque podemos rápidamente saber cuáles son los números que multiplicados den 20. Y la idea es que a uno de esos números le podemos extraer raíz cuadrada, ¿sí? Porque los radicales tienen índice 2, pues justamente, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. Entonces, vamos aquí a poner, vamos aquí a poner nosotros igual esto, como les digo, el 20 factorizado, que sería 4 por 5, ¿cierto? Ustedes saben que 4 por 5 es 20, eso está bien sabido, ¿no? Más, y bueno, el 1 tercio, el número que está afuera no hace falta hacerle nada, porque es un número, es el coeficiente más bien que está afuera de raíz, no hay nada que hacer. Acá el 45 de forma factorizada, si ustedes ya lo saben, pueden escribir. Yo sé que aquí, pues sería 9 por 5, ¿cierto? Porque 9 por 5 es 45, entonces ya ustedes tienen ahí. Pero si no, pues ustedes deberían factorizar el número, descomponiéndolo en factores primos. ¿Y qué vamos a hacer justamente ahora con este número 125? Pues que se nos complicaría un poquito. Algunos no, porque seguramente ya lo saben y siempre que aparecen estos números, otros no, la verdad. Pero vamos a escribirlo acá, vamos a poner aquí 125. Y la idea de esto es que descompongamos el número en factores primos. Es decir, todos los números que podamos de este lado de acá. Y evidentemente aquí, pues podríamos sacar nosotros la quinta, ¿no? Porque está terminada en 5, las reglas de la divisibilidad marca eso. Entonces podríamos sacarle quinta. Quinta de 125 es 25 justamente. Podríamos sacar quinta, quinta de 25 es 5. Y quinta de 5 es 1. Entonces aquí hemos terminado. Cuando ya la descomposición termina en 1, listo, no hay nada más que hacer. Ahí culmina. Bien, entonces aquí tendríamos que 5 por 5 es 25, ¿sí? Y por 5 sería 225. Esto es lo que vamos a escribir en lugar de 125. Porque pues a un número se le puede extraer raíz cuadrada. Entonces pondríamos 25 por 5. Ahí está. Bien, bueno, voy a borrar esta parte que no la ocupo. A ver, antes de hacerles una aclaración aquí. Muchas veces también se lo suele poner así, ¿no? También es válido que pongamos nosotros 5 al cuadrado y por 5. También, porque luego cuando vayan a poner acá, ustedes podrían simplificar el índice. Por ejemplo, así, ¿no? Quedaría así, ¿no? Nada más para simplificar, ¿no? Por 5. Esto también es igual que lo que está acá. ¿Sí? Porque simplificaríamos así. O bueno, aplicando la propiedad de esta que de la multiplicación así en el producto o el producto en radicación así. Esto es lo mismo que acá. Entonces yo puedo simplificar radical con este y me quedaría 5 raíz de 5 en directivo. Bien, eso también es válido. Pero pues pueden escribir el 25 porque 5 por 5 es 25. Ponen así porque es más rápido y saben lo que están haciendo. Bueno, es importante también conocer muy bien la teoría de la potenciación. Es clave, ¿no? También y todas las propiedades que existen. Bueno, luego esto pues ya está aquí y vamos a poner por acá. Fíjense lo que vamos a hacer. Sacar acá. Podríamos hacerlo por partes que de hecho es lo ideal. Es decir, poner aquí, miren, poner raíz de 4 por raíz de 5. ¿Sí? Es decir, lo separamos cada uno con su casita para poder extraerle. Pero lo pueden hacer directamente para no pasar tiempo. Eso ya depende también de ustedes y de su maestro en muchos de los casos. Pero aquí lo voy a hacer yo todo así completo que no me dé pereza. Más 2 y aquí pongo 25. Por raíz de 5. Así. Es decir, separé la cantidad subradical que está dentro de esos dos factores para que poderles extraer raíz cuadrada por separado. Pero bueno, lo pueden hacer, como les digo, de manera directa que no hay ningún problema. Igual es lo mismo. Bien, entonces fíjense. Extraeríamos aquí nosotros raíz cuadrada. Por ejemplo, raíz cuadrada de 4. Ustedes saben que eso es 2, ¿cierto? Y les quedaría acá nada más raíz de 5. ¿Cierto? Ahí está claro eso. Ponemos más, que está el más ahí porque suma. Ponemos el 1 tercio. Y ese 1 tercio. Recuerden que este 1 tercio está multiplicando también con todo lo que está ahí. Así que es tener claro. Y multiplicarlo ¿por cuánto? Por la raíz cuadrada de 9. Que la raíz cuadrada de 9 es 3. Y esto multiplicado por la raíz de 5 que se está multiplicando. Entonces lo dejamos ahí. Y ponemos más 2 y la raíz de 25. O raíz cuadrada de 25 que también pueden decir es válido que es 5. Y o la raíz de 5 también. Ahí está. Así. Bueno, ahora sí vamos a proceder a multiplicar acá. Lo que se pueda, ¿no? Se multiplica. Bueno, en este caso tengo 2. Ahí no puedo hacer nada. Dejo con raíz de 5. Más. Aquí sí puedo multiplicar. Que eso sería en línea recta. Recuerden así. Recuerden que aquí está el 1. Para el que no lo recuerda. Entonces aquí sería 3 por 1 es 3 entre 3. Pero esto 3 entre 3 da 1. ¿Sí? Entonces aquí en realidad quedaría 1. Porque yo puedo simplificar esto. Entre esto es 1. Y 1 por 1 es 1 y todo a 1. Entonces, pero el 1 es, está implícito. Se dice ahí, ¿no? Cuando es 1, ¿no? Porque todo multiplicado por 1 sigue siendo lo mismo. Es el elemento neutro de la multiplicación. Pero bueno, lo voy a escribir ahí. Para que lo vean. Nada más. Pues no es necesario ponerlo. 2 por 5 pues es 10 y el raíz de 5. Bien. Hasta aquí creo que está todo clarísimo. Ahora, ¿qué pasa acá? Fíjense ustedes que los radicales todos son los mismos. ¿Sí? Esto es lo que se busca cuando se está sumando o se está restando. Que, pues bueno, en algunos de los casos no van a coincidir, pues. Pero bueno, en algunos otros sí van a tener el mismo radical. La mayoría de los casos va a pasar así. Pero bueno, cuando ya tenemos así y vemos que todos son semejantes. Se llama radicales semejantes. ¿Por qué? Pues que se está repitiendo el mismo en todos los términos aritméticos. Entonces es lo mismo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Sumar los numeritos que yo he dejado en color negro. ¿Sí? Es decir, los coeficientes o los números que están fuera de la raíz. Ustedes quieren llamar. Entonces 2 más 1 es 3 y más 10 es 13, ¿verdad? Y lo que quedó, pues lo que yo he subrayado, la raíz cuadrada de 5, como es la misma, yo nada más la escribo. Y esta sería la respuesta. Entonces usted acá marcaría en las soluciones la opción B. Esta vendría siendo su respuesta. ¿Qué les parece? Bien, queridos amigos, ahí está. Espero que les haya servido, que la explicación haya sido bastante clara, aunque ya tengo varios ejercicios también acá, para que ustedes lo vayan a chequear y le vayan a dejar ahí sus comentarios, sus likes que son muy, muy valiosos y sus compartidas para llegar a más chicos y chicas que lo necesiten. Y recuerden que vamos a estar trabajando varios ejercicios, temas de básica media y básica superior, sobre todo. Que son los años en los que me foco, porque los chicos tengan buenas bases de argumentos y en el bachillerato, pues no tengan complicaciones, ¿sí? Con respecto a los temas que se van anclados con estos que se están trabajando aquí. Así que no lo olviden. Gracias a todos por haber estado aquí, por haberse quedado hasta el final, compartir conmigo un momento. Y me pueden seguir en TikTok también y en mi página de Facebook con el mismo nombre. Soy EliasPro. En Instagram también pueden dejar sus saludos o alguna sugerencia en un comentario. Yo encantado de estarlo leyendo a todos ustedes. No olviden. Gracias a todos y espero su gran e inmenso apoyo. Llegaremos a hacer mucho más en esta comodidad. Vamos por los 10K. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Chao.